Bebé, prepárate, porque desde esta semana podrás votar por un famoso, para que ingrese aquí, a la Casa de los Famosos Colombia. ¿Quieres votar y no sabes cómo? Te explico. Yo voy a comer dos alitas y un huevo pa' que rinca. Entra a la Casa de los Famosos Colombia punto com, regístrate y vota por tu favorito. Las votaciones se cierran este domingo a las cuatro de la tarde, y en Noticias RCN de las siete de la noche, conoce al primer elegido, la Casa de los Famosos Colombia.